La violencia de género vuelve a golpear la provincia de Toledo. Tras lo sucedido la pasada semana en Seseña, la repulsa ante este nuevo caso vuelve a ser un ánimo. Es una unión para que todos los hombres vean que la mujer es nuestra compañera, es lo que más tenemos que proteger en esta vida y no vamos a consentir que la violencia de género siga acampando como está acampando hasta ahora. El Instituto de la Mujer se presentará como acusación popular en el caso. Vamos a elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de que la Junta de Comunidades se persone como acción popular y como no puede ser de otra manera se va a aprobar. La Junta se personará conforme marca nuestras leyes, la ley pionera en España de 2001, como acción popular, como una acusación popular. Los hechos ocurrieron ayer domingo alrededor de las seis y media de la tarde. Un hombre fue detenido en la localidad toledana de Mora como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 38 años que padecía una enfermedad catalogada como rana. La víctima presentaba heridas de arma blanca. Al lugar de los hechos se trasladaron Guardia Civil y Policía Local de Mora, así como medios sanitarios que no pudieron hacer nada por la vida de la víctima. El detenido no tenía antecedentes de ningún tipo y podría estar en tratamiento psiquiátrico. Fue una persona muy agradable y parece que tenía estos problemas, con lo cual, bueno, no sé si estos problemas lo habían llevado al otro, pero es verdad que nadie lo podíamos imaginar. En el domicilio se encontraban la madre de la víctima y un sobrino de 15 meses. Y se había quedado allí la madre, la mujer, con un sobrino de 15 meses. Y claro, la madre también, no sabemos si por intentar defender a su hija o porque también intentaron agredirla a ella, pues también tenía a la mano cortes o tenía alguna rotura en la mano. De momento aún no se sabe qué pasará con la hija de la pareja. La localidad toledana ha decretado tres días de luto y banderas a media hasta. Suceso impactante lo ocurrido ayer en esta localidad toledana de poco más de 10.000 habitantes. Sorpresa por parte de algunos vecinos y respeto hacia las familias afectadas es lo que hemos encontrado hoy aquí en Mora. Pesa en general por parte de los vecinos. Muy impactado, muy impactado. Una chica con esa edad y con una niña. Y sabía con quién se casaba ese chico, que no lo hubiese hecho. La muchacha era muy cariñosa, pero no, bueno, yo fui a su casa hace pocos días y nos daba el silla de arruedas, como dicen. Andaba por su casa bien, muy delgada. Es una familia muy normal, el que no era normal era él. Ese chico tenía una depresión muy grande y no sé si por eso habrá, aclaración por eso, porque tiene una depresión muy grande. Con la muerte de ayer ya son siete las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en España. Frente a cualquier sospecha, recuerde que existe un teléfono gratuito que además no deja rastro en la factura telefónica.